No sabemos si en realidad alguno de estos cereales para el desayuno contiene algo más que azúcar y colorantes, pero lo cierto es que raros y divertidos son un rato. ¿Quieres verlos? Si te gusta el azúcar, el chocolate y la crema de cacahuete, estos serán tus cereales favoritos. Basados en los populares dulces wheezes, solo tienes que mojarlos en leche y dejar que tu infancia vuelva de sopetón. ¿Por qué un cereal nunca, y digo nunca, puedes saber a algo natural en la tierra de las oportunidades? Los Little Bites pensados especialmente para niños saben a galleta, recubierta de una capa de azúcar y con más de 175 calorías por ración. Aquí tenemos otro cereal basado en una chocolatina. La premisa parece bastante clara. Si les gusta este chocolate, morirán por estos cereales. Y es verdad, para que te hagas una idea, saben a galleta, nata y chocolate, una especie de Oreo para desayunar. Los Apple Jacks provienen de una galleta muy popular en Estados Unidos en los años 50, que se hacía con trozos de manzana. Ni qué decir tiene, que ni su color naranja ni verde, ni mucho menos sus ingredientes, han visto jamás una manzana de verdad. Imagina esto, un campamento en el bosque y tú dorando una nube en la hoguera. La pones un trozo de galleta y encima de todo una lámina de chocolate. Pues eso es un S'more, y estos cereales, su versión más apañada para tomar en casa cómodamente sin tener que hacer una fogata en el salón. Eso sí, como desayunos un poco demasiado. Con 410 calorías por cada 100 gramos y forma, sabor y aspecto de rollitos de canela, Cinnabon es la manera más sencilla de morir de un subidón de azúcar bien temprano por la mañana. Eso sí, si te gusta su versión de confitería, estos te van a flipar. Esto es un claro ejemplo de cómo dar a la gente lo que quieres sin ningún rubor. En esta versión de sus cereales con vallas, el Capitán Crunch tira por la calle del medio y prescinde directamente de los cereales para que te des un atracón de azucaradas bolas de colores. Frankenberry, o como el departamento de marketing manda, sobre el de Nutriciones General Mice, porque, sinceramente y por mucho que lo intenten, pequeñas caritas rosas con sabor a fresa no son comida. Y por último, el jardín sin flores, el mar sin peces, los cereales sin cereales. Os presentamos los Marshmallow Madness, medio kilo de nubes de azúcar con colorante y ni un solo cereal. Eh, que no lo decimos nosotros, que lo dice la caja. Y estos son los cereales más raros que hemos encontrado. Si tú conoces algún otro, déjanoslo en los comentarios.